¿Y qué? ¡Pastole! Bienvenidos a un nuevo, bienvenidos a un nuevo episodio de Far Cry Primal Y continuamos con este episodio número 3 Continuamos con un episodio número 3 Y aquí, veis que estamos en la torre esta que quemamos, ¿vale? Donde se podía hacer viaje rápido Porque vamos a ir a la siguiente misión principal Que la tenemos aquí, ¿vale? El Chaman Tensai ¿Veis que es así como medio de noche? Sí, más o menos, ¿no? Se podría decir que es de noche, sí, diga que sí Y nada, bueno, vamos a ir a por este señor Hay lobos por aquí, hay que ir con cuidado Y nada, pues el Chaman Tensai Que dice aquí que nos enseñará a domar animales Y a llamar a un búho Así que vamos a ir a por él directos Lo tenemos allí a 300 metros Y sin más A ver, ¿coger qué? ¿Coger hoja violeta? Pues cógela, si tengo espacio ¿Por qué no? Vale, eh... ¿Los perros estos me atacan? ¿Los perros me atacáis? Vale, los perros han ido tirando así que... Bueno, igual me atacan, pero de momento no Ese, en cambio, sí tiene pinta de atacarme ¿Vas a venir? Vamos a hacer como que no nos hemos visto, ¿verdad? Tú no me has visto a mí Y yo no te he visto a ti Ah, pues sí, se me ha visto Hola, pues muere No, 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 ahora mueres Ahora mueres Yo no te iba a hacer nada, eh Yo no te iba a hacer nada Pero tú vienes Pues tú vienes, pues tú recibes Tú vienes y tú recibes Ojo que está el otro, ojo que está el otro Ojo Venga, venga, crack Venga Eh... Bueno, eh... Lo dicho Yo no tenía intención de matarlos Pero si vienen a por mí, pues adiós Aquí han... Han reventado una cabra Hay otro, tío Eh... Sois un poco pesados, ¿no? Me comentan Me comentan Ven para acá, ven para acá Deja de dar vueltas Venga No, no Verás que me mata el lobo Verás que me mata el lobo, chaval Vamos a despedejarlo y... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un oso, ¿no? Vale, nadie quiere problemas con el oso Nos vamos a ir, ¿verdad? Sí, sí Nos vamos a ir Me voy a ir a toda... Hostia, aquí se está quemando esto Pero que flipas, eh Vale, vámonos de aquí No quiero... No quiero osos No quiero nada ya Vámonos de aquí No... Paso de... Paso de... Pelear más con los animales Uf, he visto un punto rojo Tengo que saber tanto el mapa, tío Porque en el mapa se ven cosas Aquí abajo hay algo Nacimiento de Prasrawa Vale Ahí abajo hay como una bolsa esta Es un... Un botín, un botín, digamos No, eh... Sí Sí, más o menos Vale Yo de momento sigo tirando por aquí Parece que el camino es este Bueno, pone aquí como un camino, eh Bueno Ya me dirás tú ¿Veis qué camino es este? ¿Veis el mapa? Si se fijáis en el mapa Veis que aquí hay como un camino, ¿no? Se ve claramente un camino Pero aquí no hay nada Esto no es un camino Esto es... Esto es ir tirando, pero... No es un camino como tal Bueno, aquí tenemos una ubicación Tenemos aquí una mano de estas que... ¿Eh? ¿Qué? ¿Quién me estaba viendo? Hay aquí dos... Dos coleguitas Quien dice dos Dice tres Vamos a intentar que no nos vean Voy a pillar la mano esta Porque esto servía también para mejorar habilidades Mano de Aisa Vale, pillamos la mano de Aisa Y aquí los coleguitas Que no nos vean Vamos para arriba ¿Puedo subir por aquí? Uf, para que me vayan No me ves, no me ves No me estás viendo No me estás viendo No, no Y me he caído al agua Y espérate Espérate que me están bloqueando unos nenúfares Espérate que no puedo pasar Porque hay unos nenúfares ahí Me parece increíble Ojo, los nenúfares bloqueando el paso, eh Vale No quiero entrar en guerra con esta gente Porque son tres Y no me apetece No me apetece Y ahora es momento de Meternos en guerra Cuando estemos mejor equipados Pero ahora mismo Vamos a ir a por el chamán El chamán ¿Dónde está este hombre? Está en la cueva Pues vamos a correr A ver si encontramos a este hombre, ¿no? Me ha quitado el arma Vale, tiene que estar aquí Este es colega, ¿eh? Este es colega Ojo Está flipando Eh, 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 eh ¿Qué le pasa a este? ¿Qué le pasa a este? ¿Qué le pasa a este? ¡Tinsai! ¡Suscríbete al canal! Me ha drogado, ¿con qué? Si es sangre, ¿no? Es sangre, tiene algo más, evidentemente, aparte de la sangre, porque no se ha drogado. Pues no sé qué va a pasar ahora, la verdad, me he dejado un poco aquí roto. Visión de animales. ¿Qué? Vale, aquí tenemos la caseta de este hombre. Encuentra al guía. Hola. Hola, ¿qué tal? No, las bestias no te temen. Hola, ¿qué pasa, crack? ¿Quién es el guía? Supongo que será este de aquí, ¿no? Ah, vale, es el búho, es el búho que estaba diciendo antes. Ojo. Estoy cayendo, ¿puedo hacer algo? Le he dado la X al mismo tiempo que le he dado la X, como que se ha salvado. No sé si ha sido casualidad. O es que tenía que darle a la X. Vale, vamos a seguir al búho. Vamos ahora mismo como si fuésemos con un traje aéreo de cualquier otro Far Cry. Vale, se ha metido en el agua. Ya no ha dado nada. Vale, vale. Vale, pues el búho va por el agua a tope. Muy realista todo, ¿eh? No se nota que estoy drogado. Estoy muy drogado. Porque este búho no puede ir nadando de esa forma, la verdad. Ojo. Me pierdo, me pierdo. Sigue el guía. ¿El guía es ese de ahí? Supongo, ¿no? Sí, tiene un pinta. Vale. No me deja correr, ¿eh? Pues si no me deja correr, pues nada. Pues habrá que ir con calma. De todas formas, no parece que pase nada si voy lento. No tengo prisa. Por hacer esto. Punto de control. No tiene que quedar mucho. Creo. Hola, ¿qué pasa? ¿Crep? Otra vez a volar. Pues nada. ¡Hostias! ¡Joder! Es que he ido a pasarlo por abajo. Después he ido a pasarlo por arriba. Y ni por abajo ni por arriba. Me he metido con el tronco. Por lo menos me he hecho un punto de control ahí antes. Así que no tengo que hacer esto entero, ni mucho menos. Vale. Muéstramelo. Y voy a intentar no matarme. Voy a echarle el objetivo, ¿eh? Objetivo, no matarme. ¿Puedo pasar por arriba? Sí, puedo pasar por arriba. Lo más fácil era pasar por arriba. Pero claro, como el buebo estaba pasando por abajo, pues quería ir por abajo. Y al final me la he pegado. Bueno, ¿qué pasa, Crack? ¿Dónde vamos? No sé de dónde me está llevando. No sé de dónde estamos ahora mismo. Eso es una alucinación, supongo. Bueno, una alucinación no. Es un sueño, ¿no? Ya, no lo sé. Otra vez al agua. Ahí va el búho. Vale. Pues nada, seguimos al guía. Oye, ningún problema. Mira, ahí hay un mamut. Bueno, hay varios. Hay bastantes. Hay tormentas también. Estaba subiendo solo, ¿eh? Aquí hay... Pues... Es un tornado de aves. Sí, esto es un tornado de aves. ¿Puedo hacer algo? No. Sigue al guía. Bueno, nada, seguimos al guía. Ojo, que aquí ya hay tigres, ¿eh? A ver, no nos están atacando, pero... Pero ojo, ¿eh? Ojo. Uf, el oso. Ojo al oso, ¿eh? Tremendo, tremendo bicho. Domar. Podemos domarlo. Ojo. A ver, yo sé que en este juego se pueden domar animales, ¿eh? No es... No me pilla de nuevas. Pues mira, pues ahí lo tenemos, tío. Ahora tú ser mis ojos en el cielo. Vale, pues hemos domado al búho. Me parece... Interesante. Me parece interesante. Cuanto menos. Tu guau puede marcar a los enemigos a la vista y te permite seguir sus movimientos aunque no tengas una línea de visión despejada. Son los primáticos, básicamente. Son los primáticos de Far Cry Primal. Únete a guau. Señor de las bestias. ¡Este tío está flipadísimo! Señor de las bestias, te unes a búho. ¿Puedes unirte con bestia aulladora? ¿Bestia aulladora? ¿Qué es bestia aulladora? ¿Se está refiriendo a un búho? ¿A un lobo? Es posible. Bueno, vamos a ver porque tenemos un par de puntos. Y claro, se los puedo poner a otro personaje que no sea el mío. Por ejemplo, a Seila. Revelar terreno 1. Revela más de 200 pasos del terreno que tienes alrededor en el menú mapa. Desvela más actividades y misiones. Y aquí tenemos otro que es las plantas se ven en tu minimapa. No sé si me termina de interesar. Aquí tenemos ya las dos primeras del señor de las bestias. Vale, pues... No tengo que subirlas, sino que ya me las ponen de serie. Compañero búho, pulsa arriba para llamar a tu búho. Envíalo a explorar para marcar enemigos. Y después tenemos mantén R3 para usar visión de cazador con tu búho. Otras habilidades de visión de cazador incluyen a tu búho. Vale. Pues... Habrá que usar la visión de cazador y habrá que mandarla al búho y todo eso. Ahora probaremos un poco todo esto. Y esto revela más de 200 pasos del terreno que tienes alrededor en el menú mapa. Es que esto no sé qué me quieres decir. Que se va a ir desvelando más mapa. Tampoco es algo que me cambie nada, ¿no? También te digo, la curación primitiva de esta me interesa. Pues no estoy seguro. No estoy seguro. Vale, no puedo mejorar más habilidades del personaje y del mío. Hasta que construya la primera mejora de la cueva. De la cueva. Así que... Nada. Y de Saila, hasta que no construyamos la choza. Nada. Y con Tensai... Mira, este sí lo podríamos tener. El de los lobos. Vale, lobos, perros... Vale. Que este es con misión de Saitensai para desbloquear esta habilidad. Y después las otras son con... Construy choza también. Bueno, estas no. Estas son de Doman Animales. Vale. Pues de momento yo creo que... Mira, vamos a meterle... Vamos a meterle el del mapa. Venga. Vamos a meterle el del mapa a ver qué hace. Y este de las plantas, de momento, pasando. La curación primitiva... A ver, ¿qué es lo que hacía esto? Para curar manualmente una barra de salud. Voy a darle y voy a mirar qué es lo que hace exactamente. Y qué diferencia tiene con las otras. Esto era... No, el L1 no. No, el L1 no era. ¿Dónde era? Vale, a la izquierda. Tenemos la curación... A ver, a no. Ah, mira, mira. Dándole a la derecha aparecen los... Los animales, ¿no? Vale, aparecen los animales. Aunque de momento veis que no puedo domar a ninguno. El búho parece que es un animal aparte de estos, ¿no? Parece que el búho funciona aparte como... Porque como te funciona como radar... Digamos, como prismáticos, pues... Pues entiendo qué es eso. A ver, buscar. Bueno, no sé qué he cogido. Lo que quería mirar era esto. Que es la curación. Tenemos la curación primitiva. Que esta es la que acabo de poner yo. ¿No? Ah, vale, 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 vale. La cosa es que la curación primitiva no te consume carne. Esta es la cosa. Que no te consume nada. Podríamos ponerlo. Este te cura dos barras de salud, ¿veis? Este te cura uno. Vamos a fijarlo como la curación rápida esta. Porque es que no consume nada. Y te cura una barra menos. Sí que es verdad que es poco, evidentemente, pero... Yo creo que puede ser suficiente. Y además, parece que se puede mejorar. Y claro, si la mejoramos, pues... En vez de una, pues seguramente curará dos. O algo así. Nos ha puesto una misión, si no me equivoco. O tenemos una nueva misión, mejor dicho. ¿Evento buen ya de rescatar? No. Vamos a ir al Chamantensai. Encuentra la guardia del lobo. Y doma el lobo blanco para que lucha a tu lado. Vale, es la siguiente misión de historia. ¿Veis que aquí puedo filtrar por misiones principales? Y de momento la única que aparece es esa. Así que vámonos directos. ¿Por dónde salgo? Aquí. Vámonos directos a la siguiente misión del Chamant. Que es para adiestrar lobos. Lobos, perros y todo eso. A ver, voy a salir. Pero tampoco voy a ir aquí súper rápido. Estoy retirando, ¿eh? Sí. Estoy retirando. ¿Qué hay aquí? El bolsa está lleno de carne. Muy bien. Nos ha servido de poco. Ahí vamos allí. Ahí había antes... Sí, ahí estaba antes los colaguitas estos, ¿eh? De hecho, luego el oso está luchando ahí. ¿Qué? ¿Son dos osos? Son dos osos luchando entre sí. Wow. No, no. En serio. Me parece increíble. Vámonos al objetivo. Adiós. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? No, no os esperaba por aquí. No os voy a engañar, la verdad. No os esperaba, pero para nada. Hay dos más, ¿eh? Hay dos más que están por ahí. Y ahí tenemos a otro, que no sé si esto es el enemigo. No, eso ha liado. Ah, vale. Este es el que hay que rescatar. Pero no hay nadie aquí ahora mismo. Te puedo rescatar. Te puedo rescatar. Los otros han ido. Ah, que tengo que matarlos. Ah, fue muy bien. Tengo que matarlos y los había visto yo por ahí abajo. Se les escucha. Se les escucha, pero no sé dónde. ¿Dónde están? Mira ahí. No lo he matado. Vale. Si les doy la cabeza, lo meto con un flechazo. Si no, les tengo que meter dos. Porque en el pecho... Mira, acabo de clavar un flechazo en el pecho. Y el tío no ha muerto. Le tengo que meter dos flechazos en el pecho o uno en la cabeza. Lo suyo es uno en la cabeza. Pero claro, no siempre voy a tener la precisión para meterle uno en la cabeza. Bueno, igual. Han muerto ya estos. A ver, no tenía pensado hacer esto, pero me ha pillado. No me paso. Y tampoco había que matar aquí a 80 enemigos. Vale, ya sí, ¿no? Voy a liberar ya. Yo tampoco entiendo eso. Si no hay enemigos aquí, ¿por qué no voy a poder liberar yo a este hombre? No lo sé. Así me ha dado la gracia, ¿no? Bueno, este hombre en principio tirará para la aldea. ¿No? A ver, experiencia. Ahí está. Un nuevo aldeano. Población 10. Bien. Bueno, está en la taca. Esto es una cabra. ¿Esto qué es? Ah, vale. Esto es un escondito de recompensas de estos. De momento no me interesa, la verdad. Vamos bastante bien de todo. Y vamos a continuar. Ojo. Había aparecido algo. No sé si es un oso. Está viniendo detrás, ¿eh? Ha retrocedido al subir yo por aquí. No sé qué era, pero nos vamos a ir. Nos vamos a ir de aquí. Está viniendo por aquí. El tío que me ha dado toda la vuelta. Pero bueno, pero el oso este... El oso este lo estoy viendo yo demasiado inteligente. Joder, ya habrá encima de enemigos por allí. Vete. ¿Me han visto? No sé si me han visto. ¿Hay un aliado nuestro ahí? Tío, paso. Paso, de verdad. Paso, porque aquí hay peligros en todas partes, ¿eh? Claro, aquí no tienes un fusil para pegarle cuatro tiros si te olvidas. No, no. Aquí tienes que ir con un arquito. Que tienes que darle la cabeza para matarlo ese uno. Y si no, pues... Te complicas. Te complicas realmente. Vale, aquí tenemos. Señor de las bestias. Encuentra al líder de la manada de lobos y toma al animal para que luche a tu lado. Udán, cazar lobos. Debo detenerlos. Pulsa para llamar a tu búho. Vale, el búho. Es verdad. Tu búho puede marcar enemigos desde el cielo. También puedes usar la visión de cazador manteniendo retras durante el vuelo. Puedes bloquear nuevas habilidades de búho. No hay nuevas habilidades. Se construye la choza del chamán en tu aldea. Vale, pues... Vamos a llamar al búho. Lo tengo que usar yo al búho. Sí, 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 sí. Frenar. Vale, visión de cazador. Es por ahí. Sí, es por ahí. Mata a los cazadores del lago sudán. Vale, ¿esto tiene tiempo? Parece que no. Bueno, veis ahí a la derecha. Se le puede meter. Yo creo que son como... Serán como unas granadas, ¿no? Una especie de granadas. Enviar animal. Claro, enviar animal será si tengo alguno, ¿no? Vale, 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 vale. Marcador. Mira, se le puede poner un marcador. Vale, vamos a poner un marcador ahí. Vale, vale. Mola esto del búho, ¿eh? Me mola esto del búho. Me mola. Lo de enviar animal, entiendo, es... Por ejemplo, si ahora tomamos al lobo, pues supongo que podré mandar al lobo ahí a liarla. Eh, entiendo. Entiendo que es así, ¿vale? Pues nada, vamos a ir a por los sudán estos, ¿no? Vemos que hay tres. Está este del rayo. No le he dado. No le he dado, o no le he matado de una. Que también podría ser. No le he dado la cabeza. Ya le podría haber dado antes en la cabeza. Vale, a este claramente le he fallado. Vale, a ese le he dado. Pero tengo que darle dos. Mano no menos en la cabeza. Y a este no le he dado la cabeza, pero ha muerto. Bien, todos muertos. Mis flechas, por favor. No tengo flechas infinitas. Agradecería... Agradecería recuperar algunas. Flecha de madera. Me ha quedado un cadáver. Es este. Vale. Eh, pues habré recuperado algo, supongo. ¿Y ahora qué? Usa carne para crear cebo. Ah, vale. El cebo es este. Vale, esto creo que era una de las cosas que podía lanzar con el búho. Puedo hacer dos. No sé si voy a conseguir algo haciendo dos. Voy a hacer dos. Voy a hacer dos, que es el máximo que puedo hacer. Sigue el rastro de sangre hasta la guarida del lobo. Mantén R3 para usar tu visión de cazador. Vale, el rastro de sangre es este de aquí. Estas son flechas, ¿no? Me las puedo llevar. Pues es por aquí. Es por aquí. El problema de la visión de cazador esta es que se... Se cansa. Se... Se acaba. Se acaba, digamos. Yo lo habría puesto ilimitado. Pero que lo puedas desactivar, porque... Lo que pasa ahora es que... Tienes que esperar un poco para volver a activarlo. Y no puedes desactivarlo una vez lo has puesto. Veamos allí un lobo blanco. No sé si ese será el líder, pero... Tiene la pinta. Tiene todo la pinta. Crea cebos desde el selector de armas. Mantén el E1 y seleccione el cebo para ver los detalles. Lanza cebo con R1 para atraer animales. Cuando el animal esté comiendo, acércate despacio a él y mantén cuadrado para domarlo. Pero bueno. Aquí estamos perdiendo la cabeza. Pulsa a derecha para ver tus animales domandos. Aquí estamos perdiendo la cabeza, eh. Hablamos de tomar a un lobo. Bueno, es que nos estaba diseñando el oso. Peor todavía, ¿no? Creo. No lo sé. Tampoco sé cuál es la peligrosidad. Tampoco sabría... Clasificar en... En cuanto a peligrosidad a un lobo y a un oso, ¿no? Pero... Me parece una locura para uno como para otro, ¿no? Tanto para uno como para otro. ¿Puedo tomar esta bestia? Hola, ¿qué pasa, crack? Voy a intentar tomar, te parece. Para lanzar a un cebo... Sí, sí. Acércate ahí. A ver, supuestamente me tengo que acercar despacio. Vamos despacio, con calma. Tranquilo, tranquilo, crack. Tranquilo. Vale. Ahí está, ¿o qué? Hostia, qué fácil, ¿no? Qué fácil funcionaba esto hace... Que son 10.000 a.C. Hace 12.000 años, ¿no? Qué fácil funcionaba esto hace 12.000 años, ¿no? Qué fácil, sí. Claro, sí. Sí. Puedes ordenar a otro animal que ataca un adjetivo o que vaya a una ubicación. A.BL2 y después pulsa R1 para dar una orden. Cuando un animal esté herido, acércate a él y manté encuadrado para curarlo con carne. Si tu animal muere, reanímalo desde el menú animales o doma a otro animal del mundo. Bueno, hay que estar atentos a eso. Hombre, intentaré que no muera ninguno, ¿no? Y no tener que reanimarlo y tal. Es un lobo ártico, como nos decía ahí antes. Y la verdad es que mola. El lobo ártico, la verdad es que es un animal que mola bastante. Aquí hay una cueva. Y parece como que hay algo aquí, ¿no? Hay una bolsita de estas aquí. Aquí hay otra, ¿no? Vamos a poner el mazo este, ¿no? El garrote. Métale aquí con el garrote. Y vamos a pillar esto. Piez de pez mordedor, de cabra... Muy bien, muy bien, lo que tú digas. Buscar. Buscar dónde. No sé dónde estaba buscando, pero yo he buscado. Vale, mata a los sudán cercanos. Esto que es una misión. Seguimos en la misión esta del lobo. ¿Qué es esto? Objetivo actual, vale. Pues ese es el objetivo actual, vamos a hacerlo. No sé, no tengo muy claro si sigue siendo la misión del lobo. Igual vamos a por la venganza, ¿no? Sí, supongo que será un poco tutorial, ¿no? Para que aprendas un poco el tema de las bestias. Parece un poco, como digo, tutorial, ¿no? Para enseñarnos ahora a atacar con el lobo y tal. A ver. Venga, pues ahí están los sudán. Pues, ataca. Dale, caña. Ahora, mira. Sale una garra... Como una garra arriba. Vale, vale, vale. Mola, mola, mola. Voy a ponerme arco en mano. Me he estado uno menos. Ahí tenés a otro. Diría que no hay ninguno más. Baja con el animal. Nos dan 5 de experiencia por... Por la baja del lobo. Vale, pues en principio sí, hemos terminado. Pulsa a derecha para ver el menú animales y ver todos los animales domesticables. Desde este menú puedes seleccionar un animal al que llamar o puedes echar a tu compañero animal actual. Vale, algunas habilidades del señor de las bestias te permitirán domar a nuevos animales. Perfecto. Veis ahí, por ejemplo, que tenemos la posibilidad de domar a osos. Pero vamos a tener que mejorar con puntos de habilidad. Vale, ahora sí. Señor de las bestias completado. Efectivamente, esto era parte de la misión. Pues ya tenemos al búho, que es un radar. Es unos prismáticos de Far Cry, ¿vale? Para que haya jugado algún Far Cry anterior. O haya visto alguno aquí en el canal. Y ahora, pues, tenemos lo que son los compañeros, ¿no? Que, bueno, en este caso son animales. Y tenemos este logo ártico, es el primero. Cuando reclamas una pira o un puesto enemigo, desbloqueas un nuevo punto de viaje rápido para moverte rápidamente por el mundo. También puedes viajar rápido a tu aldea para construir o mejorar chozas. Viajar rápido a cualquier sitio en el modo de supervivencia, cuesta carne y reduce tu resistencia. No estamos en el modo de supervivencia, así que me da un poco igual. Para viajar rápido, pulsa el panel de control y selecciona el menú mapa. Usa el para resaltar una pira, un puesto o tu aldea y selecciona el viaje rápido. Vale, pues tenemos un punto de habilidad. Tenemos un punto de habilidad. De momento, ¿qué podemos hacer? Vale, tenemos que construir la toza de Tensai para poder tomar felinos. Hablamos de leopardos, jaguares, jaguares negros raros, leones de las cavernas y leones negros raros. Leones de las cavernas, tío. Yo eso no lo he oído en mi vida. Pues podemos domar leones de las cavernas. Bueno, podremos domarlo cuando construyamos la toza de Tensai. Vamos a ir... Me decían ahora esto de viajar rápido y tal. Supongo que hay que volver. Sí, de hecho parece que lo siguiente es volver, ¿no? Sí. Vale, nuevo hogar del pueblo Wenya. Visítala para progresar de la historia, desbloquear nuevas habilidades y mejoras. Vale, vamos para allá. Vamos para allá. Llevamos 27 minutos. Yo creo que ahora venimos aquí. Nos cuesta ahora un poco la historia y... Y seguiremos. La cazadora Jaima, o Jaima, como se llama. Nos hablan de ella. Supongo que dentro de poco la conoceremos. ¿Dónde están estos dos? El chamante en Tensai está aquí. Ah, vale. Aquí tenemos a Saila. Y tenemos lo de la aldea. Pues voy a hacer lo de la aldea. Si se me permite. Saila está aquí. El otro está allí. Lo de la aldea como tal es una misión. A ver, misiones principales. Sí, están puestas en misiones principales. No, no quiero viajar rápido. Quiero... Quiero encontrar algo. No sé. Voy a hablar con Saila. Vamos a hablar con Saila. No veo ningún punto en el que haya, digamos, una... Como una misión, ¿no? O alguien con quien tengamos que hablar que no sean estos dos. Pilla esto... Pilla esto. Saila, ¿qué te cuentas? ¿Qué pasa? Pues sí, pues sí, tío. Somos el señor de las bestias, ¿eh? Me parece correcto. Doble a su lugar seguro para los Wenjas. Mejora las chozas para desbloquear habilidades, armas y más. Encuentra recursos de choza por todo Oros. Pulsa el panel de control. O el panel táctil. Y explora los menús aldea y bolsa para obtener más información. Cuando tenga recursos suficientes, va a la aldea y busca chozas mejorables. Vale, nos ha hablado un poco de las chozas. ¿Y ahora qué? ¿Qué es esto? Choza de Saila. Falta recursos. Vale, falta uno de piel de ciervo. Con esto podríamos construir la choza de Saila. Y supongo que si ahora hablamos con este hombre. Con nuestro colega Tensai, ¿no? ¿Tensai era? Sí. Pues nos dirá un poco lo mismo. Sí, aquí podemos construir su choza. ¿Quieres sacar? Sí, sí, pero tú decías antes que no, ¿eh? Pero falta algo. Ya estamos con exigencias. ¿Quieres su choza? Pues nada. Una cabaña sagrada. Para curar carne y espíritu. Me parece perfecto, crack. Bueno, me cuenta un poco su vida. Y aquí tenemos su choza que sí se puede construir. Sí que tenemos los materiales. Así que, bueno, pues vamos a construirlo. No hemos podido construir la Saila porque no tenía, vaya. Aquí tenemos ya la choza de Tensai, ¿no? Tensai creo que era la pronunciación. Tensai creo que es el nombre escrito, pero Tensai creo que es como lo han pronunciado antes. Pues ahí está. Misiones para el chamán Tensai y habilidades de chamán. Vale, con esto pasa eso. Entonces, nos abren ahora esta parte de la derecha que antes estaba cerrado. Hostias. Mirad si hay cosas con el búho, ¿eh? Hay bastantes, bastantes cosas con el búho. Soltar armas. El búho puede dejar caer tus bombas aguijón, bombas enloquecedoras y bombas de fuego. Vale, esto me lo había visto venir antes con el HUD que habíamos visto. Alcance de marcado. El alcance de marcado del búho para los enemigos aumenta en gran medida. Si se aprende la habilidad de marcar animales, aumenta también el alcance de marcado para los animales. Vale, después tenemos aquí búho ataque 1. Puede realizar un ataque en picado con R2. Mata a la mayoría de enemigos corrientes. Puede liberar animales enjaulados. Tiempo de enfriamiento de 80 segundos. Esto lo baja de 80 a 60. Vale. Tiene también ataque en picado. Puede matar a los poderosos enemigos de élite. Yo creo que es más efectivo. Yo creo que puede ser más efectivo, ¿vale? El búho ataque a que el búho tire bombas. Si el búho ataca, mejor, ¿no? Y vemos aquí que esta tercera mejora sería para que el búho matase enemigos de élite. Y esta última ya sería para que el tiempo de enfriamiento sea cada 40 segundos poder atacar con el búho. Yo creo que esto es lo mejor, sinceramente. Yo creo que lo mejor en este momento es esto. Uf, aunque claro, también podríamos tirar un poquito por aquí. Un poquito por domar felinos, por domar pigres y entes de sable y osos pardos. Y ya por último, osos de las cavernas y tejones. Vale. Domar felinos, super depredadores y animales astutos. ¿Qué diferencia tendrá el animal astuto del super depredador? Pues no lo sé. No tengo ni idea. Pero será algo que comprobemos en futuros episodios, si no en este. Lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. ¿Sabéis que si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks? Adiós. Disimular, sé que quieres echar que a llorar, pero sola no estás, porque yo llenaré tu soledad.